Naftazo, tras el caputazo, llegó el naftazo y no para hasta que sea a un dólar el precio de la nafta. Escuchen hoy la reacción de este automovilista. ¿Viste el precio de la nafta? Una locura, una locura. Bueno, tenemos que bancar ahora este descerebrado que tenemos de presidente que nos hace pagar el ajuste a todos. Pero esto lo sabíamos. Esto lo sabíamos. Porque esta receta, durante años, desde Kreger Bacena, José Alfredo Martínez de Hoz, Domingo Cavallo, siempre hicieron lo mismo. El argentino tiene que leer su propia historia y no su historia lejana. Su historia dentro del siglo XX. A ver quién le hace pagar el ajuste al pueblo y quién le hace pagar el ajuste a los empresarios. ¿Vos a qué te dedicas? Soy abogado. Soy abogado. Particular, tenés casos particulares. Sí, sí, soy abogado y trabajo. Y tenés que movilizar con el auto. Me tengo que movilizar con el auto. Pero el combustible es solamente una cosa. Porque ahora, con este dólar 800, ¿qué carnicero va a vender carne? ¿Qué en la Argentina? Van a exportar todo. Lo mismo que... Con el kilo de carne ya está más de 5.000 pesos. Ya está más de 5.000 pesos. Es una locura. Y yo ponele, por mi profesión, me puedo dar el lujo de comerla de vez en cuando. Pero, ¿qué pasa con los que están más abajo? ¿Qué pasa con los que ganan 200.000 pesos y no saben cuándo van a tener paritaria? Ahora, ¿vos cuál crees que es la cuestión? ¿Cómo se puede solucionar esto? Mirá, este camino estoy seguro que no es. Y no lo fue nunca. No lo fue nunca. Este camino, no te puedo dar la solución porque no soy economista. Pero este camino no lo fue nunca. Yo, particularmente, creo en un... En un... En un... En un plan. De protección de la industria, de la protección de la gente, de una economía que desarrolle, mantener el consumo de la gente para que pueda seguir viviendo. Ahora te plantean cosas ridículas. Te plantean como diciendo, ah, mirá, en Europa o en Uruguay el agua está cara. Es problema de ellos esta cara. ¿Por qué nosotros, si la tenemos, la tenemos que pagar cara? ¿O acaso en Arabia Saudita el combustible es caro? No, porque tiene mucho. ¿Por qué tenemos que pagar la carne cara si la producimos nosotros? ¿Por qué es el negocio de unos cuantos de llevársela afuera? Es una locura. ¿Pensás este replantear un poco tus viajes en el vehículo? No, sí, sin duda. Hay que replantear todo. Hay que replantear absolutamente todo. A partir de todos estos aumentos, cómo uno se maneja, se organiza la economía familiar, ¿no? Es, claro, es imposible mantener esto. No es imposible. Porque aparte no sabemos dónde termina esto. Y si hay una hiperinflación, que quede claro que es por culpa del desquiciado este que tenemos de presidente ahora.